Serás mi único amor Me decías Te amaré por siempre Me decías ¿Dónde está ese amor? Prometido Me echaste a perder por otro amor Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con él Márchate Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con él Dios mío Haz que se vaya Dime qué te pasó Si eras mi princesita Con razón no llegaste a nuestra cita Tú estabas con él Mientras estaba en la pista Yo te esperé de frío Tú con él Te he regalado todo mi vida Hasta mi tiempo No sabes cuánto me odio Y me lamento Nunca te importó mi vida Ni mi sufrimiento Yo dándotelo todo Yo dándotelo todo Y tú ni un sentimiento Hace noche Hace noche yo lloré Que no vales Que no vales nada Puedes irte con él Dios mío Haz que se vaya Haz que se vaya para siempre de mi lado Serás mi amor Serás mi único amor Me decías Te amaré por siempre Me decías ¿Dónde está ese amor prometido? Me echaste a perder por otro amor Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con él Márchate Déjame decirte Que no vales nada Puedes irte con él Dios mío Haz que se vaya Dios mío Y hoy Por fin Borré nuestras conversaciones Cambié tu nombre Lo puse como cuando te agregué Por primera vez Cuando no éramos nada Te recuerdas Yo no extraño tu amor a medias Y una vez más Te lo hice Ferangel Desde IFE Music Studios Para una beat Haciendo música para tu corazón, baby Rap romántico Puedes irte con él Puedes irte con él Puedes irte con él Y una vez más Te lo hice Personas